Voy a volver a grabar este otro video porque el otro video no vuelve sin querer. ¿Dónde? Vamos a ver lo que hace este men, jueguita este jueguito con su whatsapp, digo sin internet, juego a mi choclo o algo así, me buscase a este men, y bueno, el seguir es el mistioso en youtube, pero la acabo en su primer video, y sin las cuentas, vino de este men. Yo me imagino que yo no quería mostrar su cara, y darle like, y darle like para eso, y se da cuenta que el de fondo tenía su cara, y gavrame. Minda joven, que se me vienen, vamos a hacer el bondidito, mi choclo. Sube otro video, a la noche él sube un video, le hacen bullying a la escuela, pobre. Like, denle like, suscríbanse putos. Así subo otro videito de él. Voy a grabar mi hermanito. Di algo. Di algo, puto. Dice chau. Dice chau. Dile like. Dice suscríbanse. Dice suscríbanse. Suscríbanse. Bueno, voy a matar a mi hermanito. Mi hermanito. ¿Qué? Dale, vení. Mi hermanito, mi hermanito. Dinosaurio, dié. Dinosaurio. Me voy a coler, me voy a coler mucho. Es que punto.